Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del Día. Hoy es viernes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Viernes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Les comentaba durante los días de esta semana que en este capítulo 8 y 9, estamos ya a medio del capítulo 9. En estos dos capítulos, Mateo concentra una serie de milagros, sanaciones y expulsiones de demonios, y esta llamada a Mateo puede ser también vista como una sanación de Mateo, que es un recaudador de impuestos y por tal, pues, es un hombre odiado, rechazado por su comunidad judía, porque es visto como traicionero por recoger impuestos para el imperio romano, que los oprime políticamente y económicamente. Pero, sin embargo, Jesús ve más allá del odio y de cómo es visto por su comunidad, Mateo. Mateo, en los evangelios de Marcos y Lucas, es llamado Levi. Así que, Mateo y Levi es la misma persona. Y, muy probablemente, Mateo es el autor de este evangelio. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos o los publicanos? Que es el otro nombre que se le da a los recaudadores de impuestos. Pues, el imperio romano, porque tenía colonizado todas estas tierras, pues, exigía un impuesto a todos los pueblos conquistados y dominados por ellos. Y después, el imperio romano, pues, vendía estos contratos para colectar los impuestos a personas locales. En este caso, la comunidad judía, los publicanos, compraban el contrato de impuestos de Roma. Ellos pagaban el total que Roma esperaba de X territorio. Y después, los publicanos iban cobrando, recogiendo lo que ellos habían pagado por el contrato de impuestos a Roma. Y, por encima, ellos se cobraban su comisión y muchos de ellos se aprovechaban de su posesión, puesto que prácticamente estaban defendidos o respaldados por el poder militar de Roma. Y, por esto, eran odiados por la comunidad judía, porque eran vistos como traidores a su pueblo por recoger los impuestos del imperio que los oprimía políticamente y económicamente. Así que eran odiados, rechazados, eran vistos como traicioneros y definidos públicamente como gente indigna, gente rechazada, gente de que otros no podían ser vistos en sus presencias. Y aquí Jesús no solamente se hace invitar a la casa de Mateo, sino que lo llama para que sea uno de sus discípulos. Y aquí vemos, en cierta manera, la sorpresa de qué es lo que Dios ve en nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que somos dignos de que meritamos el amor de Dios o de que Dios nos dé ciertos privilegios? Nadie, todos estamos necesitados. Todos estamos, en cierta manera, necesitados de la gracia de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la sanación de Dios. Y aquí, en este intercambio entre Jesús y los fariseos, pues hay cierta ironía. Ya la veremos, ya la desempacaremos un poco. Así que Jesús llega, después de la escena de ayer, donde sana al paralítico en Cafarnaúm, muy probable que esta escena toma lugar aún en Cafarnaúm. Y es ahí donde Jesús se topa con Mateo, que está a la entrada del pueblo recogiendo los impuestos. Y Jesús lo ve y le dice, sígueme. Así como en Marcos encontramos el llamado que Jesús les hace a Pedro y Andrés, e inmediatamente lo siguen, como igualmente los hermanos, hijos de Zebedeo, de Santiago y Juan. Pues igualmente aquí, Mateo responde inmediatamente, deja su mesa y lo sigue. Y después Jesús se hace invitar a la casa de Mateo. Mateo, muy probable, es la casa de Mateo donde se lleva a cabo esta cena, donde Jesús y sus discípulos son invitados. Y ahora viene el escándalo, la reacción de los fariseos que ven a Jesús cenando con, no solamente con Mateo, que es el publicano que lo invitó, sino con otros publicanos y otros pecadores. No se nos dice quiénes son estos otros pecadores que también fueron invitados. En la mentalidad de los fariseos, ¿cómo es que Jesús, este hombre de Dios, se reúne, come? O sea, el partir el pan, el compartir la mesa con alguien es hacerlo parte de tu familia. Y aquí Jesús está entrando en amistad, en hermandad con gente que son odiados, que son conocidos pecadores porque han traicionado a su pueblo al trabajar para el imperio romano que oprime al pueblo de Israel. Y para la mentalidad farisea, pues esto es mancharse, el simplemente estar en presencia de publicanos y otros pecadores, ya eso implica quedar manchado por su presencia. El comer junto con ellos todavía es un pecado mayor porque hacerlos parte es entrar en hermandad con ellos. Y para la mentalidad farisea, pues esto es un pecado superior todavía. Por eso van y le preguntan a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que tu maestro come con pecadores conocidos? Así que Jesús escucha la pregunta de los fariseos y les responde. No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo he venido a llamar a los justos, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aquí Jesús responde a esta crítica de los fariseos con cierta ironía, porque ¿quién verdaderamente puede decir que estoy justo ante Dios? Que no tengo necesidad de nada ante Dios. Así que esta palabra de Jesús la dice con cierta ironía, por una parte afirmando cuál es su papel como el enviado de Dios, que viene buscando las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y a la misma vez criticando a los fariseos que se sienten superiores. De que para los fariseos la religión es un club exclusivo de solamente los puros, de los elegidos, de los que se sienten auto justificados. Y es así como se veían los fariseos. El nombre de fariseo es lo que significa ser separados, separados del resto de la gente que son más impuros, que no son fieles a la ley, a la alianza que Dios ha hecho con su pueblo. Y los fariseos se veían así como separados del resto del mundo pecador. Así que ellos se sentían auto justificados. Y con estas palabras Jesús iróricamente los está criticando. Ahora, esta escena debe de hacer gran eco en nosotros hoy en día. Y preguntándonos, ¿es eso lo que como iglesia nosotros estamos haciendo? ¿Haciendo presencia donde más se necesita la misericordia de Dios? ¿O aún continuamos con esta mentalidad farisaica de crear un club exclusivo donde solamente los perfectos, los justos, están llamados? Porque lo que Jesús nos modela es no una comunidad del reino exclusiva, todo lo contrario, sino de crear una comunidad del reino inclusiva, en el cual se echa una red mucho más amplia, de particularmente para atraer a aquellos más necesitados de la gracia, de la compasión, del amor de Dios. Y hoy en día, en gran parte, los recursos de la iglesia los utilizamos no para llevar la buena nueva, no para llevar el evangelio a los más necesitados, sino a los que ya están dentro. Y el gran porcentaje de los recursos de la iglesia hoy en día los ponemos al servicio de los que ya están dentro. Es como decir, estamos predicando al coro de la iglesia, ¿no? Y no a donde verdaderamente se necesita llevar el amor, la compasión y misericordia de Dios. Y es en esos lugares y son a esas personas a las que menos atraemos. Por eso una pregunta que tenemos que hacernos constantemente dentro de la iglesia es, ¿quién no está presente aquí entre nosotros? Porque si nos sentimos muy conformes con lo que tenemos, de que decimos, qué lindo es estar aquí reunidos, pero veamos a los lados. ¿Quién no está presente entre nosotros? Particularmente a aquellos que se sienten rechazados, aquellos que se sienten juzgados, particularmente por nosotros, por la comunidad, que supuestamente representamos a Dios. Y que sin embargo estamos excluyendo a aquellos que más necesitan de la compasión y la misericordia de Dios. Y esta escena debe de hacer eco en nosotros. Debe de cuestionarnos qué es lo que estamos viviendo como iglesia. Y si verdaderamente estamos modelando estos valores que Jesús mismo, Él va en busca de aquellos que están mal necesitados, aquellos que están rechazados. Y Jesús no solamente va en busca de ellos, sino en este caso también lo hace uno de sus discípulos y después uno de sus apóstoles, el círculo más íntimo en torno a Jesús. ¿En qué estaría pensando Jesús? Jesús llamó no a la crema innata de sus tiempos. Jesús llamó a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo. dispuestos a ser parte de este plan de salvación que Dios estaba inaugurando en él y por medio de él. Y no llamó. La crema innata fueron los que más lo rechazaron. La crema innata de sus tiempos fueron los que más lo condenaron y que a últimas lo entregaron. Sin embargo, fueron los de corazón sencillo los que estaban dispuestos a seguirlo, a jugárselas con él, a poner su pellejo en juego al seguirlo. Y no eran los más perfectos. La mayoría de ellos quizás ni siquiera sabían leer ni escribir. En este caso, Mateo quizás sí, porque era un hombre de poder y autoridad y quizás de educación. Pero si vemos, tomamos un survey de quienes son los discípulos y apóstoles de Jesús, pues es una colección de gente muy imperfecta. Y uno entre ellos fue el que lo entregó, el que lo traicionó. Y el resto también cobardes, empezando con Pedro, que a últimas termina no solamente abandonando a Jesús, sino también negando que lo conoce. Sin embargo, a este mismo Pedro es a quien Jesús escogió para que fuera el primero entre iguales. ¿En qué estaría pensando Jesús? Bueno, tú te puedes ver como uno de estos en quien Dios, en que Jesús ponga sus ojos y te dice, tú también eres digno de ser parte de este plan de salvación, de este reino. Tú también eres digno de ser mi instrumento para que otros también lleguen a conocerme. Y al conocerme, amarme, el amarme es servirme, o sea, servir a Dios en Jesucristo. Así que no hay forma de ponernos en los zapatos o tomar los ojos de Jesús y decidir quién es digno o quién no es digno, quién tiene acceso o quién no tiene acceso. La forma en que Dios juzga, la forma en que Dios ve, no es como nosotros vemos y juzgamos. Nosotros nos vamos a lo fácil, nos vamos a lo exclusivista, cuando lo que Dios modela en Jesucristo es algo inclusive, buscando donde más necesidad hay, tanto de amor como de compasión y misericordia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com